T.T. Montelieu fue una de las figuras musicales más destacadas en España del siglo XX. T.T. Montelieu nació el 28 de marzo de 1933 en Cataluña y murió el 24 de agosto de 1997 en Barcelona. En verano se cumplieron 25 años de su fallecimiento. Fue pianista y compositor español de jazz, el primero que trascendió las fronteras y alcanzó nivel internacional. Su estilo está muy influenciado por artistas como Duke Ellington, John Coltrane y T.L.O. News Monk. Su mujer, Pilar Morales, nació el 12 de octubre de 1931 en Marianao, en Cuba, y murió el 7 de julio de 2022 en Barcelona. El otoño pasado se cumplieron 90 años de su nacimiento. Y Pilar Morales ha fallecido hace poco, en verano. Fue cantante cubana de boleros, danza cubana de la música. Y con esto finalizo. Comentar lo último, que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Saludos, adiós. Saludos, adiós. Gracias.